hola qué tal y bienvenidos una vez más a tu escuela de belleza gratuita gloria pelo si aquí estás en el canal donde en cada clase vas a aprender un poquitico y así después vas a conformar un conocimiento global en maquillaje y empeinado y hoy es una masterclass muy pero muy especial porque ustedes mismos siempre me la sugieren en los comentarios y es hablando del tema de las amigas y de mis alumnas y de las personas que me están viendo que no les gusta utilizar la base de maquillaje por muchas razones porque no encuentran siempre el tono ideal para su piel porque no encuentran bien la textura porque se sienten pesadas de maquillaje porque no se ven bonitas porque sienten que su piel cambia mucho con base son muchas de las cosas que ustedes me escriben en los comentarios y es por eso que hoy voy a hacer una masterclass de maquillaje que no vamos a utilizar base y el invitado especial para esta clase es la compañía colombiana de maquillaje nacar que acaba de lanzar toda su línea precisamente de polvos y estos específicamente son en base de seda tiene protector solar y además vitamina e siendo un polvo compacto tiene cubrimiento total y además por su componente de seda esto hace que tu piel sea muy luminosa y que siempre la sientas liviana aparte de eso la línea también tiene tres tonos de polvos translúcidos también tienen el mismo componente vitamina e y protección solar además sirve para retocar el maquillaje cuando has utilizado el polvo compacto en base de seda otra de las ventajas que tiene esta marca netamente colombiana es su colección de rubores o coloretes miren qué belleza aquí los tengo y la presentación me encanta porque uno realmente ve el tono como es en verdad y este producto también sirve como rubor o colorete también sirve para sombra y también puedes contornear el rostro esto que significa que es una marca con muchas cosas para utilizarla porque imagínense así vamos a ahorrar mucho dinero porque si tenemos un rubor o colorete que también sea rubor colorete que podamos contornearnos y que también lo podamos utilizar de sombra eso que significa que vamos a ahorrar mucho dinerito en nuestros productos cosméticos y que nuestra cosmetiquera es más liviana porque son menos productos que cargar en fin aparte de esto no se les olvide que la línea también tiene lo que son las pestañas postizas aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link que hice de pestañas postizas utilizando también la misma compañía de nacarlo y otra de las partes que me hace sentir inmensamente feliz es que vuelvo a tener en mis manos esta gran compañía de pinceles que se llama tu color yo también hice anteriormente un tutorial con toda esta colección de pinceles profesionales para nosotros todos los artistas son los pinceles a nivel personales mil aquí están y vienen también en esta bolsita muy prácticas para cargar estos pinceles son de sable de pony y también de cabra también tienen de fibra sintética no rayan nuestro maquillaje ni la piel y además son súper fáciles el mantenimiento y para limpiarlos me encanta y otra de las cosas de su alta calidad es el buen precio abajo en la cajita de información con ese código ustedes van a tener un descuento un pequeñito descuento en su compra y están súper recomendados porque de verdad que son de muy buena calidad entonces aquí vamos a comenzar y yo ya tengo mi piel completamente hidratada ustedes saben que yo utilizo todas las cremas de el mar muerto y como tip que yo siempre les doy en cada clase es hidrate su piel muy bien y déjela que la piel absorba muy pero muy generosamente todos los componentes de sus cremas de la tiempo para que su piel respire toda la protección y la nutrición que usted le aplicó antes del maquillaje yo ya tengo toda mi piel perfectamente hidratada y lista y por eso voy a comenzar con la aplicación del producto ustedes de antemano verán también que próximamente van a ver que utilice la línea en personas jóvenes o en las novias entonces ya ustedes van a ir viendo cómo es el comportamiento de este producto en pieles más jóvenes además ahorita me lo van a ver aplicado en mi piel para piel madura bueno amigas bueno mis alumnos sin más preámbulos ya les presenté todos mis invitados y acción porque vamos a comenzar ya voy a comenzar utilizando el polvo de seda número 2 para mi párpado y así lo voy a preparar para después poner el color o la sombra y como el polvo dice que lo podemos aplicar sea con pincel o con esponja entonces yo preferiblemente lo voy a aplicar con pincel y voy a escoger este de la compañía do color aquí está entonces lo voy a aplicar así como ustedes están viendo y me lo voy a poner así este polvo no crea que la ni en pasta la piel el polvo que se van a poner le van a igualar el tono a la piel del párpado móvil así en golpecitos porque estamos depositando color ya igualamos la piel de nuestro párpado móvil ahora vamos a comenzar a maquillar la oa ponerle el color que queramos yo voy a utilizar este más oscurito acá y lo voy a comenzar en la primer pliegue del párpado móvil muy pegado a la raíz de la pestaña hasta el primer pliegue del párpado móvil es decir todo este media luna en el ojo o lo que nosotros llamamos la bola del ojo esta forma de maquillarnos así toda la media luna del ojo también sirve cuando tenemos el párpado caído acuérdese que cuando tenemos esta condición en nuestros párpados no es bueno ponernos colores claros aquí porque eso nos va a dar más luz y nos va a dar más volumen esta forma también es perfecta cuando tienes esta condición en tus párpados bueno ahora voy a utilizar otro tono y me voy a ir por el más naranja dito por este este color y lo voy a pegar a la media luna o la primer pliegue del párpado móvil para así ir difuminando o ir degradando difuminar aquí lo ven el color número y lo vamos a poner en todo el pliegue es decir en este la de miren qué bella combinación movimientos circulares y no despegue el pincel de la piel y cuando llegues al interior sigues en movimientos circulares hasta llegar al ángulo exterior del ojo esta aplicación da un difuminado siempre perfecto en nuestro párpado y así evitamos las rayitas que quedan en espacios de malas aplicaciones y para el delineador y para que nuestra vida sea más fácil utilice una cinta así su delineador le queda perfecto en la forma que tú escojas y además es menos tiempo eso que significa que son menos contratiempos en la mañana cuando queremos hacer nuestro maquillaje rápido así pues que así yo por profesional que sea también recomiendo y en ocasiones utilizo la cinta y yo me lo voy a poner porque quiero que ustedes también sean muy amigas de la cinta entonces aquí ven ustedes la ponen en el lugar donde ustedes prefieran hacer o llevar su delineador siempre verifiquen que su delineador esté muy bien aplicado y que todos los espacios dentro de la raíz de las pestañas estén cubiertas con el delineador esto hace lucir que nuestras pestañas sean más espesas en caso de que tú no quieras utilizar pestañas postizas momento para las pestañas postizas yo voy a utilizar las de la misma compañía con la que venimos trabajando en este tutorial las de nacar mire toda la variedad que hay que yo ya se las presente y en esta oportunidad voy a elegir estas efe o 24 que me gustan mucho y son tridi y son reutilizables si ustedes no quieren utilizar pueden con una buena aplicación de máscara dar el efecto que ustedes quieren además este es un look natural o sea las pestañas se los dejo a su consideración pero yo sí me voy a utilizar mis pestañas si utilizaste pestañas postizas espera que la goma esté bien seca y así retocas el delineador nuevamente para que unas la línea de la pestañas postizas con las tuyas naturales ya mis pestañas están secas ya pulí el delineador y ahora vamos a continuar nuestro maquillaje haciendo todo el área de las ojeras y para eso voy a utilizar el polvo suelo de la envuelto traslucido de la marca nacar el tono número 3 lo voy a poner con el mismo pincel de du color que me puse el polvo de seda en el párpado superior y lo voy a poner así bien pacitico bien delicadito en golpecitos aquí lo tienen el polvo saqué un poquitico de mi mano con el pincel y lo voy a ir poniendo acá en el área de las ojeras estamos poniendo el polvo acá en el área de las ojeras miren cómo hago la aplicación especial para las mujeres todas cuando estamos en la edad madura esta área siempre ya no tiene tanto colágeno siempre tenemos las líneas de expresión o las bolsitas entonces en vez de derrallarnos con una esponja coja un pincel y hágalo así en golpecitos para que deposite el pigmento del producto en la piel y otra de las cosas es que no me siento que utilice polvo entonces la textura en seda y esto que tiene vitamina e y protección solar realmente funciona nada de recargada me siento súper liviana y ese es el que voy a utilizar en la línea del ajo voy a utilizar este pincelito aquí de la colección nueva de du color y lo voy a poner bien pegado a la raíz de las pestañas y así incrementamos el color que habíamos puesto arriba en el párpado móvil esto es opcional o si tú lo quieres dejar en la línea más natural lo puedes hacer pero esto es una forma de ir incrementando más tu look y poniéndole más y más color la intensidad siempre la decides tú vamos a continuar ahora con la piel y voy a seguir utilizando los polvos de seda de la marca nacar tienen seis tonos voy a ver cuál es el que mejor le queda a mi tono de piel y lo voy a aplicar con este pincel voy a utilizarlo así y muy buena la textura muy suave se sienten muy suave y vean que si tiene cubrimiento porque ustedes saben que yo soy amarilla pero pecosita como un banano no tuve necesidad de usar el brown el número 5 pienso que el número 4 el gold es el tono perfecto porque miren que bien me quedó hoy no me voy a ir a cambiar me voy a seguir transformando aquí hasta el final cuando vean como me suelto el cabello me pongo todo aquí delante no me voy a ir para ninguna parte y me quedó tan bien aplicado con la brocha de color que no le voy a poner ninguna esponja miren qué belleza y acabado yo me imagino este polvo en las pieles jóvenes guau una de las particularidades que tiene la marca es que su base es en seda y esto aporta más luminosidad a nuestra piel y es muy bueno cuando estamos después de los 45 o en los 50 que estamos en la menopausia o que tenemos enfermedades de tiroides nuestra piel luce opaca con este polvo en base de seda nos devuelve un poco la luminosidad de nuestro rostro miren qué bonito queda el acabado es luminoso mi maquillaje y mi piel están listas para el siguiente paso que es el contorno yo voy a utilizar este tono lo voy a aplicar con el pincel angular de la línea de color voy a agregarle un poco más del mismo tono que habíamos aplicado que es rubor contorno y también sombra le voy a agregar un poco de este ahí estoy en las que les gusta tener la piel rosagante bella y que no se vea con mucho producto voy a darle un poco más de color a mis mejillas y voy a utilizar este tono recuerdan que también lo utilizamos en el párpado móvil voy a agregarle un poco de color a mis mejillas que tal bellísimo continuamos con nuestro look haciéndonos las cejas y para eso puedes utilizar delineador lápiz o sombra pero la recomendación primero cepilla las retírales todo el producto que le pusiste a la piel primero ya sea base o ya sea polvo comienza siempre en la mitad para que cuando llegues a la cabeza o la parte principal de tus cejas el pincel no tenga tanto producto y tus cejas no se vean demasiado de dramáticas vamos a continuar con nuestra máscara y ahí recomendándoles las que más les guste porque el mercado es gigante en máscaras o pestañinas yo hoy estoy utilizando esta de juda me la voy a poner abajo solamente abajo voy a limpiar las bocas que tengo naturales y las voy a pegar de las pestañas postizas para los labiales tengo estas dos opciones de nick de new york este color natural que me gusta mucho y registra muy bien y también tengo este de true color que esto es como un fucsia ahí tienen entonces vamos a comenzar con el más claro para que ustedes vean la diferencia y tengan opciones este tono es el favorito de mis novias siempre yo siempre les hago dos looks siempre empezamos este temprano y ya en la noche ya se sube el tono pero este es ideal para las que les guste natural al momento de elegir el tono natural para tus labios si ese es el gusto tuyo trata de que sea diferente con el color de tu encía para así que cuando tú te rías se vea la diferencia entre tus labios y el color de las encías voy a limpiarme un poco este para utilizar el segundo tono ajá qué tal la opción de labios en fucsia a mí personalmente me encanta aquí ven la opción número dos color natural y un poco de color para las que les guste el drama o porque no opcional para la noche de pronto en la noche tienes un evento y ya no quieres utilizar el mismo tono con el que comenzaste tu look o tu día que fue el natural entonces le puedes dar un poco más de drama o puede ser un café en fin qué tal quede hoy y lo que voy a ir haciendo aquí me voy a quitar que genial que quedó qué tal y lo que ya es tradicional es mi unas buenas areta ustedes saben que soy fanática de todos los accesorios entonces por qué no vamos a agregarle unas bellas aretas aquí las tengo bien el día que yo me lo quiera recoger pues también me lo recojo miren para que vean todas las opciones cuando ustedes se vayan a cortar el cabello miren y estudien todas las opciones y posibilidades que les da el nuevo look para que después no se arrepientan porque después de que uno se corta el cabello ya no nos podemos aburrir ya tenemos que esperar y que el pelo nos crezca entonces miren si yo quiero ir a un evento que yo quiero estar más elegante un poco más formal miren que tan fácil me peiné qué tal la masterclass perfecta para todas las mujeres que no les gusta utilizar base una muy buena opción y yo a ustedes los invito para la próxima semana en otra fácil y divertida masterclass que donde me pueden encontrar ya ustedes lo saben en instagram en facebook en twitter y en pinterest que siempre me van a encontrar bajo gloria gloria pelo mi website gloria pelo puntocom chao chao mis estudiantes les mando un beso gigante muchas bendiciones y muchos éxitos gloria pelo puntocom chao chao